Parque El Algarrobo El lugar más atractivo de la parte céntrica de nuestra ciudad Hoy hay inusualmente una reacción por parte de la policía de turismo Respecto A la actitud que han asumido algunas personas De tomarse el parque Y constituir en un lugar de venta de carne pública Personas que vienen a comer al parque y que se retiren del parque No podemos tener... Sí, hay personas que estén fumando Este es un área donde hay niños No pueden haber personas que estén fumando cigarrillos Recuerda que es más latino para el que percibe que para el que... El Parque El Algarrobo es ese lugar que prácticamente se ha convertido en tradicional Para la permanente presencia de algunas mujeres que se dedican a la actitud del merectrizio público Estamos en el lugar precisamente donde es frecuentado por personas que se dedican a la venta de su carne Ya estamos trabajando con una ordenanza Ahorita ya está en la parte jurídica Estamos haciéndole ya los últimos arreglos y adecuaciones a nuestro entorno Y a nuestra realidad social Entonces, una vez que esta ordenanza haya sido completamente adecuada hacia la realidad de Guaquillas Inmediatamente se dará la activación para el uso correcto de los espacios físicos Sobre todo del espacio del parque central del Cantón Guaquillas y de las áreas regeneradas Entonces, aquí ya no vamos a tener la presencia de las señoras trabajadoras sexuales Que obviamente también no hay en estos momentos ningún artículo dentro de la ley que nos permita detenerlas Porque ellas están usando el parque como cualquier transeúnte que viene y se sienta y se pone a conversar Obviamente que ya le hemos hecho el seguimiento Sabemos quiénes son Hemos dialogado incluso con ellas de la mejor manera para pedirles Que por favor sus actividades no tienen que ser realizadas aquí en el parque Esto es a la luz del día y en hora de la noche, incluso trasciende hasta las emigraciones de la EXCAE Así es, por eso mismo te estoy indicando, Francisco y a toda la ciudadanía guaquillense Con la ordenanza que ya se estaría activando en los próximos meses Vamos ya a ir erradicando paulatinamente estos problemas Estos problemas porque no lo podemos hacer ahora porque ninguna ley o artículo nos lo permite Porque todos estamos en pleno uso de tener un trabajo Pero más allá de aquello Respetando en este caso la sala de artículo Activamos la ordenanza y dentro de la ordenanza vamos a tener el uso adecuado de los espacios físicos Y ahí sí podríamos ir cortando este fenómeno social Porque sabemos que no solamente aqueja el Cantón Guaquillas Sino que esto es a nivel nacional y por ende a nivel mundial Complementamos este informe desde la asignación del Parque Algarrobo Donde miembros de la Policía de Turismo Igualmente apoyados por otros representantes del GAT Guaquillas Están llevando efecto la limpieza y el mantenimiento de lo que corresponde al Parque Algarrobo Ojalá que no solamente sea por un día Que esta actitud o este proceder se refleje todos los días Para retornar a lo que fue anteriormente este orgullo y privilegio de la naturaleza Gracias a la acción del hombre